Y Zaylas… Uf, esto me da mucho miedo, el tema de Zaylas. Porque es doble flex. Veos en Raid a Night y veo también el murmullo de algunos de los fans de la LPL. Porque recuerdan probablemente la primera final de Night en 2020 con Top Esports contra JD Gaming, donde en el quinto mapa jugó Zaylas. Hicieron algo que se está viendo mucho en el MSI, pero no era meta. Cambiaron líneas por el matchup. Se fue con el Zaylas a top y quedó 1-7 en el quinto mapa. Porque el tío, el verano anterior a ese split de primavera y en el quinto mapa de la final, perdieron por su culpa. Espero que no haya cambio de líneas. Por lo que veo, de momento parece que Night va a medio para enfrentarse a la Otilus. Además, la última y media de Mahokai puede ser muy interesante en este matchup. Y 3-6-9 está muy cómodo con el Gragas. Lo estamos viendo durante toda la serie. Efectivamente. Vamos a ver cómo acaba saliendo esto. Zeus, que la única partida que ha jugado con la Güell, la ha acabado ganando. Vamos a ver qué tal lo va a hacer ahora. 3-6-9 que va a intentar, sabe que a pelearse en trades largos no puedes contra la Güell. Así que ha buscado quedarse con esa runa del Cometa. Probablemente va a ir el Gragas full AP intentando burstear en la medida de lo posible a Gumayushi. Que no lo va a tener fácil, porque hay definitiva de ese Juani. Hay definitiva del Zaylas que puede robar tanto la del Mahokai como la de... Normalmente va a robar la del Nautilus. Y tienes la del Gragas y la del Rakan también. O sea, va a haber mucha amenaza en contra del Gumayushi. Que ni siquiera ha decidido ir el Cleans. Es como, bueno... Nos la jugamos, gente. A lo que salga. A lo que salga, ¿eh? Han visto ahí a Faker perfectamente moverse por la parte inferior del mapa. Colocado en Guardián de Visión los dos equipos en la parte de abajo. Y aquí Zeus y 3-6-9, bueno, teniendo algún intercambio, ¿no? Eligieron los primeros compases del encuentro, pero Zeus va... Van a Canabi. Sorprendentemente, aún estando un nivel por debajo. Gracias a la situación de sus líneas, lo gana Canabi. Aunque cuidado, porque Faker se ha venido arriba aquí tradeando sobre Knight. Que se quiere girar y revolverse con la W. Intentaba escautear a Honor con un pimpollo. Va muy por delante Honor en cuanto al empifa de la jungla. Pero es verdad que es uno contra uno, lo puede hacer. ¿Y Canabi? Pero el rojo. Bueno, le da igual el rojo completamente. De hecho, a Mau con Backear se lo va a cancelar ahora. No sé, pero tienen fijación aquí con Faker todo el rato. Ahora sí se enseña la calle central. Salta con la cocción. Faker que tiene que quemar el destello. Aparece Honor con los pimpollos, pero había Visión en el Pixel Boost. Así que sabían perfectamente por dónde se movía el árbol. Le han quemado el flash, pero a Canabi ¿qué va a querer hacer? Le sale el gromp y vuelve a empezar el puffing. Ah, bueno. Claro, debe estar pensando Faker. Cuándo es un escándalo. Sí, lo está jugando muy bien. Está aprovechando el punto fuerte del Gragas en estos primeros minutos. La buena al final le cuesta un poco. Ojo. Son el explosivo aquí por parte de 369. Zeus que pierde algo de vida. Aún así todavía parece que no tiene problemas. El que sí que los tiene es Faker en la calle central. Recordemos que no tiene destello. Está muerto Faker. Primera sangre para Knight. J de Gaming que empieza con ventaja. No confiamos en Canabi, pero en el más listo de la clase. Sí, ha llegado ahí a lomos del poro y ha conseguido sacar la primera. Queriendo acelerar mucho la partida, pero esto puede ser Riki. Este dragón tecnoquímico lo carga el Diablo. Vamos a ver. Limpian ahí la visión. Honor que viene para lanzar a la Bolínea T1 también. Y Faker que se quiere incorporar ya a nivel 6 y con la definitiva disponible. El dragón cae, el dragón bajando. El dragón que se la va a terminar finalmente. Canabi es el primer objetivo neutral de la partida para J de Gaming. Y en 40 segundos sale el Heraldo. Efectivamente. No han querido pelear, hay que tener en cuenta que había pusheado el Gragas, que se estaba moviendo hacia la calle central. Y Canabi en base. Así que esto es trae objetivos. El dragón que se ha llevado J de G a cambio de este Heraldo de la Grieta que tiene T1. Es minuto 8 y medio casi igual. Sí. Solo hay una kill y se nota que es el quinto mapa. Se nota. Nadie la quiere liar, nadie quiere asumir riesgos innecesarios. Hay mucho en juego. El pase directo a la gran final de este Mesey. Que en todas ha podido pasar de todo y no iba a ser menos en este quinto mapa. Ojo a Oner que busca el gankeo, no lo está viendo el 369, que presiona mucho. Salta Zeus con todo buscando el bordado. Llega el combo con las garras de la naturaleza por parte de Oner que además ha flasheado el muro para llegar por la espalda. Con el explosivo que esquiva el coreano con el avance retorpido y le va a dejar la kill a Zeus. Seca el asesinato el top laner de T1 y esto podría ser Heraldo de la Grieta que ponga por delante a Wen. Estaba jugando muy bien 369 en uno contra uno, pero con esta jugada se acaba de dar la huella superior porque van a ser placas para Zeus, kill para Zeus y trata de responder Canabi en medio, pero a Faker no lo manda. Qué claro lo ha tenido, ¿no? Tiene algo personal, ¿eh? Canabi con Faker. O sea, no le devolvió el dinero de la merienda o algo. Cuidado aquí, ¿eh? Knight que venía para cubrir este cabezazo. Impacta finalmente el Heraldo. Son tres placas en total en la top laner y qué claro lo ha tenido. Tiene la frío de cara al dragón. En top se están pegando, así que no debería haber teleport por parte de ninguno de los dos integrantes de la calle superior y como muchos sí pelean en el dragón. Sería un 4 contra 4. Ojo con Faker porque está Knight a la vuelta de la esquina, pero hay un pinpollo esperando al midlaner chino. El dragón se resetea y se marcha ahora para los dominios de JD Gaming. Sí que hay teleport desde la calle superior de 369 que creo que lo ha tirado a la torreta. Se queda Zeus buscando acabar precisamente con la torre del carril superior, así que T1 va a regalar el dragón sabiendo que al no estar 369 esa torre de top sería la primera de la partida y va a hacer que Wen siga felderando su escalado y se ponga por delante. Efectivamente, hemos visto cómo han controlado la zona, intentaba hacer retake de la visión JD Gaming. ¿El TPR de ese 9 dónde ha sido? A la torre de medio. Claro, porque estamos minutos 12.50. Claro. Lo ha acabado tirando ahí, claro. Cambia ahora, cambia. Cambia muchísimo. Cambia todo muchísimo. Se va a empezar a jugar Kog'Maw, no sé qué, ojo Knight con las cadenas. Llegaba también Canami con la prisión racial y no ha habido Galeforce y no destello porque Gumayusi no se quería complicar ni media. Quema también el Fantasmal y el curar de Keria. 13 chifos de invocador a cambio del intento de flanco del equipo de JD Gaming. Vamos a ver ahora por qué es T1 el que empiezo al Heraldo de la grieta. JD Gaming a la respuesta, habiendo limpiado ya la oleada de la calle central. 369 dando la vuelta por donde no hay visión, buscando el flanco Gragas. Coloca un guardián Keria. Leraldo que se marcha. Leraldo que vuelve. Se resetea Leraldo. Zeus va a buscar a 369. No lo encuentra de momento. Chequea el arbusto, pero está al otro lado del muro. Gancho espectacular de Faker. Kafa Nail queda Shea con la E. Llegan las garras de la naturaleza. Se tiene que marchar Canabi. No rutean a nadie. Zeus que se encara con Canabi. Tienen que gastar la cabana para escapar. Pero llega el combo de 369. Ruler tiene espacio para golpearse. Reposiciona a Guma Yusi. Trata de curarse con la Vigilalunar, pero acaban con él. El resto llega por parte de Ruler. Golpeando a la Guna. Salta Zeus sobre el ojo con el bordado porque ha acabado ya con la vida de Missy. El gancho de Faker es espectacular al otro lado del muro. Llega el limpiar de Ruler que trata de golpear, pero no tiene daño. Y es una doble ya para Zeus. ¡Ruler! Dios mío, Jinx. Es una doble para Jinx. Es una triple para Jinx. Ruler que puede seguir. Tenía el destello, pero no va a buscar a Keria. Se ha llevado una triple. Y la kill anterior también era suya. Así que prácticamente es una cuadra kill que pone 4-0 a la superestrella de JD Gaming. De nuevo Ruler con Jinx. Barre la pelea para su equipo. Tres fin con el marcador. Y ventaja de 1000 de oro para JDG. Que con este heraldo de la grieta se acaba de poner las botas. El primer ítem pega bastante. Y se ha notado, además, teniendo en cuenta que hay mucho melee delante. Y que puedes meter ulti, las tijeras, tal, a varias personas. Y eso ha hecho que hiciese mucho daño. Pese a que, como yo sí, prácticamente no ha participado en la pelea. Y los ganchos de Faker también han sido bastante buenos para iniciar esa pelea. Pero es que el flanco de 3-9 era espectacular. Ojo el TP de Knight. Se quiere meter por la espalda cuando ya ha defendido T1 en el heraldo. Buscan ahora a Canabi. Quería dar la vuelta, Knight, pero en una situación rara. Además lo van a ver con el guard. Y el dragón es el tercero ya para JD Gaming. Tira la torre 3-6-9. Y empieza el objetivo neutral. El campeón del LPL. Tiene que pelear T1. Honor preparado con la definitiva cuando llega el teleport de Zeus, que está llegando tarde a la pelea. Está llegando tarde a la contienda. Llega la definitiva de Honor. El gancho es bueno por parte de Faker, que van a acabar con la vida de Missing. Llega la prisión, mientras tanto sobre Gumayusi. Aguanta como puede Canabi, que está refiriendo todo el focus en el equipo enemigo. Con el explosivo a 4 por parte de 3-6-9. Llega el super mega cohete mortal de Jinx. Otro gancho de Faker espectacular. A fin de daño, Fesco en el bordado. Encontrado también a Ruler. Se tiene que marchar 3-9 de la jugada. Canabi que abandona también al pit del dragón. Lo quiere asegurar T1, pero ha acabado Jinx con la vida de Nautilus. Ojo con el reset de Ruler, que puede seguir pegando el objetivo neutral para T1. Que se marcha de la zona o que se queda Honor vendido. No teniendo destello. Va a ser otra para Ruler. Se la fe de su equipo a Canabi. Finalmente, aquí es quien reclama la kill. 4-7 en el marcador y otra pelea para J de Gaming. Al menos, Wolk salva a T1. El alma de nube en contra. Va a sacar la torreta de bot. Bueno, debería responder T1 en bot, pero Zeus no tiene TP. Ojo con esto, porque si cafan a Honor, podría ser Nacho. ¿Eh? Gumayusi tiene que gastar también el Gale Force. Se gira Faker, busca en el combo. Aguanta Canabi. Dios santo, Wolk, lo que tanqueas, Juan. Sí, tanquea una barbaridad si es lo que le estaban pegando, ¿no? Solo el propio Nautilus, que no pega nada. Y el Maokai, que tampoco es una gran fuente de daño. El cohete de Jinx, que va a mandar directamente a Honor para base. Y abajo se va a quedar la torre. Cortan el back, ¿eh? Cortan el back de Honor y puede divear Knight. Está rotando Knight. Ojo con Maokai. Se queda solo. Lo busca Knight, que le roba las garras de la naturaleza. No se quiere meter Knight, pero tiene el posicionamiento J de Gaming ahora para tirar la torre de la calle. Central, teniendo en cuenta que llega la oleada. Y se ha quedado Zeus en bot. Le han cortado en hasta tres ocasiones el back de Honor. El conjunto coreano y acuden también a la zona superior del río. Los pinpollos que empiezan a hacer algo de daño. Aparece Knight, 369. La bolding que llega un poquito más tarde, pero para entonces el Nashor todavía va a tener vida. Y es que está al 50%. Cuidado aquí, que se puede liar. Cuidado con Knight, que roba la definitiva del propio Faker. Va a buscar la iniciación J de Gaming. O da esa sensación. Es Faker, que se da la vuelta con el enlazo. Y de nuevo, cuidado, que han enganchado a Ruler. Ahora sí. Zeus, que lo está tratando de matar. Missy, que se muere. Abado ha muerto a Ruler también. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vos en esto para T1. Dios santo, la de las tijeras. Lo que pega. Es una triple kill para Gumayu. Sí que quiere la cuadra. La segunda del mejor de cinco. Canabic es el único superviviente. Es el único que queda en pie. Le persiguieron en Erikeria, pero no hay daño a estos dos campeones para matar a la cerda. Así que esto que va a ser Nashor para T1. Va a ir Nashor T1. Vale, por un momento parecía que aguantaba Ruler. Él le han piliado todos cuando saltaba a Zeus y eran capaces de zanear a Zeus. Pero Gumayu se ha ido con todo. Vintura que ha dado destello. Todas las herramientas de manera ofensiva para bustear a Ruler. Que iba 5-0 y no ha podido pegar. Parecía imposible llegar hasta la Jink. Pero aún teniendo tres objetos Ruler, no ha podido hacer nada en la fight. Y de nuevo, minuto 25 y T1 gana una palea de manera totalmente asombrosa. Empieza en el Nashor. Cuando tú empiezas en el Nashor eres normalmente el que está en situación vulnerable porque bajan tus resistencias, tienes que retroceder y estabas en un cuello de botella. Pero esta vez el tonel explosivo de 369 no es bueno. Zeus llega aprovechando la ultimate de Faker a Ruler. Todo J de Gaming tiene que replegarse dejando vendido a Ruler. En el momento dejas a Silas totalmente expuesto y solo para proteger a Ruler. Y Ruler muere porque Gumayusi flashea y mete la vigila en una ofensiva. Ya no hay fight para ellos porque Ruler flashea, gasta la ulti de Nautilus que había robado sobre el propio Gumayusi que además la esquiva con el cronómetro. Y es que la team fight del tirador coreano ha sido magistral. Ha anulado por completo al minero de JDG y en el directo de Apión porque JDGaming quiere el dragón teniendo en cuenta que T1 se ha hecho el varón Nashor. Ahora podrían buscar la pelea. Se va a la amfana y robando las garras de la naturaleza. No quiere iniciar Faker también amarafando con girarse como la jugada del Nashor. Tercer dragón elemental para JDGaming. A uno del alma de nube. Minuto 25 pasado. La partida totalmente abierta, totalmente rota con T1 ahora por delante habiendo remontado una diferenciadora en contra de tres. Poder equivocarse incluso en el focus y simplemente quiere meter miedo. Saber que en cualquier momento se puede girar y meter el gancho como en la jugada del Nashor. No sé cómo está aguantando JDGaming en esa torre de medio porque T1 tiene buffo de varón Nashor y deberían de tirarla ahora que están prácticamente todos agrupados en la calle central salvo Zeus que sí que está presionando en la bolding donde tiene que ir Naita a defenderle porque el 369 no puede. Pero el 369 está colado. Está cocinando JDGaming. Preparando la travesura 369. Humayushi que está expuesto y no tiene destello. Pero no va a llegar el combo. Activa el Surelia Keria también para rotar lo más rápidamente posible con Zeus y agruparse en la calle inferior. Quedan todavía 10 segundos de buffo de varón Nashor y podría exprimir todavía un poco más T1 el Nashor. Rebañando el buffo hasta los últimos segundos. Ojo con Zeus que se plantea di vear que hay la torreta de tier 2 de la bolding que no ha aguantado nada la de las tijeras. Aumenta la diferencia. Todavía más T1 el powerplay de Nashor. Es de más de 4.000. Y es que la diferencia en el marcador delante T1 y son ya amenazas serias. Tanto a Felios como a Wen. Ojo porque han caffado a 369. Destello de todo el mundo. Llega el polimorfil al cargar de profundidad. Viveando a Humayushi con la vigilanora. Aguanta a 39 como puede Faker que acaba con el yojo con ese teleport. ¡Ay que llega! La puede liar Naita que llega con el teleport. Cargar de profundidad. Se agrupa todo J de gaming pero está llegando Oner por la espalda. Se giran directamente sobre Oner. Ha finado mucho daño Zeus con el bordado sobre cuatro jugadores. Es equivocado Canami con la pilla explosiva que se queda al otro lado del muro. Se gira directamente Night. Ha finado daño sobre Oner ahora. Pega a Humayushi. Lancho de Faker. Aguanta a Canami que se queda un gol pero defiende Missing también con el escudo. Y está pegando a Humayushi con el cohete mortal. Escapa a Humayushi como puede. Teniendo también destello. Se ha defendido J de gaming y eso que el teleport de Night era terrible porque se quedaba vendido contra todo el equipo rival. Ha aguantado el Zonias incluso y también el destello. Primero a empujar la calle central Champi. Sale Nashor en 30 segundos. Así que está teamfight. Aparte de dragón puede ser Nashor también. Y partida incluso y serie y un base a la final. T1 que no tiene visión. Faker escouteando el Pixelbook. Se había colado 369. Lo encuentran con un pimpollo mientras J de gaming ya ha empezado el dragón de nube. La oleada favorece a T1. Falla el gancho Faker. Se puede meter Missing por la azalda. Llegan también las raíces por parte de Maokai. El dragón la se lo ha robado a T1. Va a pelear ahora J de gaming. Oner pierde mucha vida. Entra con todo Missing. La premura no es buena. Guma Yus y tiene espacio para pegar. Pero Ruler ha conseguido el reset acabando con la vida de Oner. Se mete Faker también. T1 amenazando mientras tanto Zeus con el bordado a Ruler. Que busca a quien pegar pero no lo encuentra. No da el rango. El bordado que hace que Knight tenga que escapar con la E. Y es solo un 1 por 0. Pero walk T1 se puede ir al barón Nashor después de haber robado el dragón. Y mínimo presionar medio y aguantar el posicionamiento para limpiar visión porque no tienen jungla. No lo pueden flipear. Pero han ganado la pelea. Vamos a ver. Porque es un 4 contra 5. Ahora mismo la T1 empieza al Nashor. Acaba de baquear Canabi. Que está metido todavía en la base. Y va a tardar mucho, mucho, mucho tiempo. No tienen jungla efectivamente. Así que lo reconoce bien T1. Se tiran para atrás. Simplemente han hecho que JD Gaming tenga que transicionar todos sus jugadores hacia la parte superior. Es que está aquí todo el mundo. Honor no tiene TP por supuesto. Pero JD Gaming quiere pelear. Han baqueado todo. Y está preparado T1 para la trampa. ¿Qué? Encuentra el gancho Faker. Pero tiene Ruler espacio para pegar. Ojo con Faker que aguanta. Pero no demasiado. Está pegando Ruler. Se lleva la primera. Cuidado con el resto. No puede golpear. Y no tiene la combinación buena de armas. Se queda metido. No tiene nada. Se queda doble para Ruler. Con un shutdown incluido. Han peleado sin Honor. Han seguido el call de Faker. Se quedaba vendido Cannabis. Pero tanquea una barbaridad Sejuani. Y la fight la gana JDG. Con una doble para Ruler. Que va 8-1. Para un Nashor. Para JD Gaming. Que sigue por detrás en el marcador de oro. Pasamos la media hora del 41. Lo ha recortado la JD Gaming. Pero la partida sigue estando en una fight. Aunque queda un minuto todavía de Nashor. Y JD Gaming ya ha tirado la torreta. Y parece que puede seguir presionando. Aún así me parecería complicado Mindfreak. Que el punto en el que estamos de la partida. Aunque parezca que sea Hyper Light. No lo es. Y tirar las torretas inhibidor debería ser difícil. Sí, sí, sí. Definitivamente va a ser difícil. Aún así hay que tener en cuenta que la Jinx va 8-1. Que va muy loca. Cuatro ítems ya para ella. Se ha comprado cañón de fuego rápido. Pese a que fíjate. O sea, tienes Nautilus, tienes Maokai. Tienes la UEN. O sea, podrías pensar Runan para pegar a los melees y tal. Pero quiere intentar alejarse lo más imposible. Ojo con esto. Llegan las raíces de Maokai. Y viene Zeus. Y viene el dios. Justamente por el flanco. Quiere cazar a Ruler. Honor que salda encima de la Lipear. Ha sido perfecto por parte de Ruler. El que sigue pegando está completamente libre. Está libre este libre Ruler. ¿Qué va a pasar? Raskova es una doble kill para el tirador de J de Gaming. Que puede cerrar aquí la serie. Que puede plantarse la final. El gancho de Fikir que no impacta por apenas unos milímetros. Viene el teleport ahora directamente desde la base Knight. Para que tanque la oleada. Y para curarse completamente. Tratando de cerrar el partido. Tratando de cerrar. Esto es un cinco partidazo. Vamos a ver si lo logran. Pegan a las torretas de Nexo. La primera que ya ha caído. Se define T1. Fikir que pone el pecho. El atla que llega. Las torres que caen. Y esto que lo va a ganar J de Gaming. No puede, no puede, no puede T1. Con el campeón chino. En el quinto mapa. Ha sido Ruler. Quien ha impuesto su ley. Van a estar en la gran final del MSI.